Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a todos los que ya se están conectando. Es un placer saludarles, darles la bienvenida el día de hoy. Yo soy Ilibeth Paniagua, capacitadora oficial de producto de Manatec. Para mí es un placer poder compartir contigo el día de hoy y poder estar aquí con ustedes. La verdad es que siempre bien agradecida por su tiempo, por tomarse la dedicación de aprender, de conocer más. Y el día de hoy vamos a hablar de un súper producto que se llama Fitaloe. Vamos a platicar un poco más de qué se trata para que ustedes lo conozcan finamente, pero la realidad es que es un productazo que seguramente sé que los que ya lo conocen pues se han enamorado de él y quienes no lo conocen se van a enamorar de él porque es un gran, gran producto. Mi querida Juana María, ¿cómo estás? Arce, buenos días. Vicky Gamboa, muy buenos días. Gracias, mis niños. Gracias a todos ustedes que ya están aquí conectados, que ya están iniciando. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción para todos aquellos que son nuevecitos aquí con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida. Si esta es la primera vez que estás escuchando un video o una conferencia de Manatec, te invito a que al finalizarla te comuniques con la persona que te compartió el link, la persona que te invitó a esta reunión para que te pueda dar mayor información y una asesoría muchísimo más precisa de los productos y de los requerimientos que tú tienes específicos. Por ahora sé que la información que te vamos a compartir sé que te será de mucha utilidad y te va a servir bastante para tu día a día. Buenos días, Patti, Carmen, buenos días, María Teresa, muy buenos días. Bienvenidos y les damos un gran saludo a todos ustedes en esta mañana. Bien, vamos platicando un poquito de nuestra compañía, recordando que Manatec es una compañía que se ha dedicado a la elaboración de suplementos alimenticios y al beneficio del cuidado de la piel, control de peso y talla y beneficios en generales integrales para nuestro cuerpo, nutrición completa, pero específicamente hemos trabajado con algo que es la gliconutrición. La gliconutrición es una ciencia extraordinaria. Tú puedes meterte a ver varios videos que tenemos ya tanto el canal de YouTube como en el canal de muchos asociados más. Si tú pones en el buscador gliconutrición, vas a encontrar un montón de cosas maravillosas que vas a aprender acerca de un tipo de nutrientes que nuestro cuerpo requiere todos los días y que muy probablemente no está alcanzando a obtener de su dieta común. Por esta razón, las deficiencias en nuestro organismo son altas y por ello es que nuestro cuerpo pues de alguna manera nos empieza a cobrar la factura pues pidiéndonos más de estos nutrientes que muy probablemente no tenemos y que evidentemente son más peligrosos no tenerlos, ¿no? En realidad mucha gente dice ay bueno, pero pues ¿qué tienes si no los tengo? No, es que en realidad si no los tienes es tremendamente peligroso no tenerlos. La deficiencia de gliconutrientes puede causar varios efectos dañinos en el cuerpo como deficiencias en el sistema inmune, deficiencias en la comunicación integral de células y básicamente la gliconutrición ha estudiado cómo a partir de estos nutrientes esenciales nuestro cuerpo se puede comunicar de forma organizada e integrar los mensajes completos para poder transmitir y recibir información de forma óptima y por ello mantener un sistema equilibrado, un sistema en bienestar. Esto evidentemente el consumo constante de estos gliconutrientes, bueno, favorecerán a que el cuerpo se mantenga mucho más equilibrado y podernos mejorar en muchos aspectos. También contamos con las tecnologías de los alimentos reales que están basadas en justamente obtener nutrientes desde los tejidos de las plantas, desde los tejidos biológicos de las frutas, de las verduras y de esta manera poder darnos un nutriente completo que para la célula le sea fácil de absorber, fácil de utilizar y de desechar también si en algún momento no lo requiere. Estos son parte de las tecnologías patentadas de nuestra compañía, esto contando que además tenemos una serie de certificaciones, tenemos una serie de patentes que nos han mantenido en la punta de lanza de las tecnologías de alimentos verdaderos. Esto es la diferencia más puntual que vas a encontrar en cualquier otra marca, seguramente conoces y has escuchado de muchas otras, pero la realidad es que cuando tú tienes Manatec en tus manos y tienes la posibilidad de utilizar Manatec, estás utilizando una marca total y absolutamente concentrada, biológicamente activa, biológicamente estable y sobre todo una marca comprobada, efectiva, que te ha dado un desarrollo impresionante durante casi 30 años, casi 3 décadas de mantenerte con una excelente calidad en sus productos y pues beneficios sostenidos durante 3 décadas. Así es que pues hay una garantía bastante amplia en ello. Y pues evidentemente muchos de nosotros ya los conocemos, los probamos, los usamos todos los días y bueno, hoy tenemos la ventaja de tener varios productos nuevos exclusivos para nuestro país. Aquí por ejemplo podemos hablar específicamente de una maravilla que es el glicolágeno que viene en próximos días disponible. Estos próximos, al fin de este mes, 27, tenemos ya el lanzamiento oficial, no te lo puedes perder. Tenemos una súper transmisión que te va a encantar cuando la veas. Vamos a dar un entrenamiento de este producto, así como varias historias más que sé que te van a gustar. Así es que el próximo 27, conéctate a la página de Facebook de Manatec y también por Zoom vas a poder escuchar y ver este entrenamiento. El próximo 27 de febrero. Así es que, bueno, pues estamos ya listísimos para comenzar el tema del día de hoy. Me parece tremendamente importante y tremendamente... Ah, perdón, perdón, dice, este será la venta hasta el 29. Sí, sí, sí. Tienes toda la razón. Bueno, se hace el lanzamiento oficial el 27, nada más que esa hora ya no va a haber venta, porque ya no va a estar cerrado, pero el 29 se hace oficialmente ya la venta completa. Ok, bueno, pues vamos comenzando entonces, mis niños. Vamos con la información que les tengo el día de hoy. Vamos a platicar un tema súper interesante que se llama la terapia antiangiogénica, que son parte de las innovaciones científicas que hay en el mundo y que nos han traído grandes, grandes beneficios y ventajas y nos han traído enseñanzas. Yo creo que parte de lo que tenemos que entender en este mundo, en este momento, es que estamos totalmente en enseñanza, estamos aprendiendo. ¿Aprendiendo a qué? Aprendiendo a estudiar en línea, aprendiendo a comunicarnos a la distancia, aprendiendo pues que la salud tiene muchas vertientes y que no solamente son los medicamentos, sino que tenemos otras alternativas, que nuestro estilo de vida es importante, que el estrés es un factor terriblemente dañino, pero lo estamos aprendiendo de, pues a veces de la peor manera, ¿no? Es entender que hay muchas terapias adicionales, muchos apoyos extras que nuestro cuerpo puede recibir. Aperturarnos a todos esos conocimientos creo que nos van a llevar de la mano para tener mejores ventajas y mejores beneficios. Cuando nosotros nos encasillamos en una sola cosa y no queremos entender que hay otras alternativas, pues es cuando quizá nos estamos limitando y no estamos obteniendo todas las ventajas de conocer más. Acuérdense que el conocimiento es la clave para crecer en muchos sentidos y hoy vamos a platicar de un tema que no se platica mucho, no se conoce mucho, pero que sí ha ido fortaleciéndose durante la última década y vamos a platicar un poco de qué se trata. Bienvenidos a los que están entrando en este momento, que se están conectando, gracias. Dice el primero porque el 29 no existe. Este mes no tiene 29 días. Bueno, estoy un poquito perdido en las... Ah, tienes razón, si es primero, ya vi mi calendario aquí, es primero. Ok, bueno, pues entonces vamos a platicar de este tema. Dice, ¿podemos matar de hambre al cáncer? Yo creo, con esto abro la transmisión del día de hoy con esta pregunta y pues se las hago a ustedes que están aquí conectados. ¿Podemos matar de hambre al cáncer? Bueno, yo creo que a lo mejor la primera pregunta sería, ¿el cáncer come? O sea, sería más bien el primer punto, ¿el cáncer come? Y si come, ¿qué come, no? ¿Cómo lo estamos alimentando? ¿De dónde come este, pues estas células o estos tumores o esta feísima enfermedad? Entonces, vamos entendiendo desde ahí qué cosa es el proceso y cómo es el proceso, ¿no? Efectivamente, el cáncer es una serie de células que están involucradas en nuestro organismo y que están presentes en nuestro cuerpo todos los días. Eso es un punto bien importante de entender. Nuestro cuerpo está lleno de estas células malignas que se producen todos los días. ¿De dónde se producen las células malignas? Bueno, todo nuestro cuerpo estamos evidentemente llenos de células y cada una de ellas tiene un tiempo de vida exacto. Tiene un, 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 eh, genéticamente ya tiene una fecha de caducidad. Cada célula sabe cuándo tiene que morir y dependiendo el órgano, dependiendo el tejido, pues es el tiempo que va a durar. Las células más rápidas de renovar son las células epiteliales, las de la piel, por ejemplo. Las de las mucosas son las más rápidas de regenerar. Para muestra un botón, tú te haces un nafta en la boca porque a lo mejor te golpeaste con el cepillo de dientes y si bien te va a arder, te va a doler, muy probablemente a los dos días ya está cerrado, ya está totalmente cicatrizado. Son tejidos muy rápidos, son tejidos de renovación rapidísima. Sin embargo, te fracturas una pierna, esa piel, esa rodilla o ese hueso que se rompió, eh, muy probablemente tarde ocho semanas, doce semanas en que haya una reparación y muy probablemente ni siquiera se haya completado. Entonces, evidentemente tenemos una, una variación en cada órgano de nuestro cuerpo y la renovación celular. Bueno, cuando alguna de estas células decide, quiere seguir y mantenerse viva y dice, ¿sabes qué? Yo no me quiero morir, yo estoy muy a gusto aquí, yo vivo muy feliz en esta, en esta, en esta casa, en esta ciudad, en este lugar, en esta colonia, aquí donde vivo. Pues en ese momento esa célula decide mutar, decide adaptarse y decide no morir y se queda presente en el cuerpo. Pero esa célula viva es una, como, bueno, vuelvo a redundar en esto, es una célula viva, es una célula viviente, mutada, sí, deforme, sí. ¿Por qué? Porque ya no debería estar, porque el cuerpo ya le dijo que tenía que haberse muerto, pero no quiso, dijo siempre, simplemente dijo, no se me da la gana, yo quiero seguir viviendo aquí. Y tiene que empezar a alimentarse y el cuerpo sabe que no es una célula sana, entonces no la va a empezar a alimentar con nutrientes del cuerpo, va a empezar a dejarle dicho que no la quiere y le va a decir no, y el sistema inmune le va a decir, no, tú ya no debes estar aquí. Y esa célula va a decir, no, 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 espérame, yo sí quiero. Entonces, como no se le va a suministrar comida, no se le va a suministrar nutrientes, la célula va a empezar, esa célula maligna va a empezar a alimentarse. ¿Y de qué se va a alimentar? De la basura, se va a empezar a alimentar de los desechos, se va a empezar a alimentar de todos los desechos que las demás células, que las demás células de nuestro cuerpo empiezan a eliminar todas las toxinas que el cuerpo deja. Y ahí nosotros influimos muchísimo. Influimos muchísimo en qué sentido. Influimos en que entre más basura le provoquemos o le dejemos a nuestro cuerpo, pues más alimento le damos a las células malignas. Es decir, si tú estás lleno de toxinas porque jamás te has desintoxicado el cuerpo, porque fumas, porque comes en exceso carnes rojas, porque estás súper estresado, porque bebes grandes cantidades de alcohol, porque fumas, bueno, ya lo dije, porque no se introduce sustancias a tu cuerpo tóxicas, porque no descansas bien, porque comes cantidades de azúcar industriales. Todos estos son factores adicionales que van generando toxinas, que se quedan en esa basura alrededor de las células. Y la célula maligna dice, ah, pues de aquí soy, y esta me lo como yo. Entonces, esta célula maligna se empieza a alimentar de basura y empieza a crecer. Es decir, también la basura te hace alimentarte de alguna manera y te puede hacer crecer, para bien o para mal. Esta célula es maligna y se alimenta de esa basura. Y entonces, si tú no le das nutrientes positivos, tenemos óptimos, ideales a tu cuerpo, pues entonces no estás alimentando a tus células sanas, pero sí a las células enfermas. Al alimentar a las células enfermas las haces más fuertes, pero a las sanas, que son las que te deben proteger, no están bien equilibradas y no alcanzan a estar fuertes para poderse defender de estas malignas o poderse deshacer de ellas. Entonces, todo este conjunto va justamente dándole comida a las células. Y después estas tienen la capacidad de empezar a engañar al cuerpo, que es lo que vamos a explicar en este momento. Bueno, ¿qué cosa es la terapia antiangiogénica? Primero hay que definir el nombre, la angiogénesis. Angiogénesis es el proceso de producción o renovación, la creación de vasos sanguíneos. Génesis es el inicio B, entonces es la creación. La angiogénesis es la creación de los vasos sanguíneos. Y entonces, estos vasos sanguíneos entran en una creación por varias formas que ahorita vamos a explicar, pero en este momento les quiero platicar de quién es el creador de esta terapia. Es el doctor William Lee. Él es investigador de cáncer, presidente de la Fundación de Angiogénesis. Científico de la Universidad de California. Y realiza una investigación donde muestra cómo se puede tratar el cáncer a partir de los nutrientes correctos que proporcionan la inhibición de la angiogénesis, que ahorita vamos a explicar qué es y cómo funciona este proceso. Entonces, es bien importante entender que él descubre esto a partir de sus estudios de cáncer. Él estuvo tratando a muchos pacientes, miles de pacientes con cáncer, con distintos tratamientos, pues digamos los comunes, ¿no? La quimioterapia, la radioterapia y los tratamientos que se utilizan a nivel intrahospitalario. Y entonces, pues él se dio cuenta también de que el tratamiento era muy agresivo, de que a veces puede ser más agresivo el mismo tratamiento que la propia enfermedad. Entonces, es cuando él decide buscar otras cosas y es cuando dice, a ver, debe haber mejores opciones. Es cuando les digo que no nos podemos encasillar siempre en una sola creencia y tenemos que aperturar a escuchar. No es que vayas a tomar todo lo que te dicen. Eso evidentemente no puede ser así. Pero sí escuchar que existen otras alternativas. Escucharlas y de ahí entender que de ahí partimos para comprender mejor cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, el doctor William Lee hace estas investigaciones durante bastantes años y él explica lo siguiente. La angiogénesis es el proceso de formación de vasos sanguíneos. Por ejemplo, en esa imagen que ustedes tienen, estamos viendo las ramificaciones de vasos sanguíneos. Y si ustedes las observan, pues son muchísimas, muchísimas. Muy probablemente esa imagen que estamos viendo solamente sea un pequeño fragmento de tu dedo chiquito del pie izquierdo. O sea, es un pequeño fragmento nada más. Están conectados y entrelazados nuestros vasos sanguíneos de forma muy íntima. Y tenemos vasos sanguíneos en todo el cerebro, en el rincón más pequeñito de tu cerebro, pasando por todos tus órganos, por toda la piel, por todo el corazón, los pulmones, estómago, hígado, vaso, páncreas, intestino, piernas, brazos. Entonces, absolutamente todo nuestro cuerpo está lleno de vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque son quienes transportan la sangre. Sin ellos no se podía transportar la sangre oxigenada y la sangre nutrida. Ellos son los que se encargan de transportar los nutrientes y la sangre a todo nuestro cuerpo, que va a llevarla hasta el último rincón de nuestras células. Así que éstas se alcancen al nutrio de ahí. Se dice que una persona puede unir sus vasos sanguíneos de forma íntima. O sea, si tú los unieras como en una línea recta, todos y todos y todos y todos, hay algunos que son prácticamente invisibles de ver. Por ejemplo, en el cerebro existen algunos microvasos, vasos sanguíneos minis, 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 que tú no los alcanzas a ver. Si juntáramos en línea recta todos los vasos sanguíneos de una persona, se dice que podría darle hasta la vuelta al mundo. O sea, ¿sabe lo que es eso? Porque son tan chiquititos, tan pequeñitos que los puedes conectar entre sí. Y es impresionante la red que se maneja. Hay algunos muy amplios, algunos más pequeños. Entonces, el proceso de angiogénesis es aquel cuando se producen y se crean, por ejemplo, después de una ruptura. O sea, te cortaste el brazo y entonces como proceso natural de angiogénesis, tu brazo se va a regenerar y va a reconectar esos vasos sanguíneos para evitar una hemorragia. Entonces, haz de cuenta que tú te cortaste un dedito con un cuchillo y empieza a salir la sangre. Inmediatamente, gracias a las células de defensa, se empieza a bloquear la zona para que no vaya a entrar ningún microorganismo. Pero los vasos sanguíneos, gracias al proceso angiogénico, se conectan entre sí para evitar la hemorragia y evitar que salga o haya un sangrado. Entonces, es bien interesante este proceso. Por ejemplo, en el caso de las mujeres embarazadas, uno de los procesos angiogénicos más maravillosos es la creación de un nuevo ser. El útero se llena de vasos sanguíneos nuevos, la placenta, si ustedes han visto la imagen de una placenta, que se le conoce también como el árbol de la vida, justamente se ve la bolsita, cuando esta se logra sacar completa, se ve la bolsita de la placenta, se ve cómo está conectada el cordón umbilical, que es como, digamos, la raíz del árbol, y todas las ramificaciones que se ven son vasos sanguíneos. Ese es el proceso angiogénico más precioso que hay, más completo, es la creación de un nuevo ser. Entonces, este proceso es un proceso biológico natural y es impresionante el efecto que nos ayuda y que nos hace ver. Y el mecanismo es el siguiente. ¿Qué es la angiogénesis? Bueno, el mecanismo número uno es, es el proceso natural de producción de vasos sanguíneos. ¿Está controlado por señales químicas en el cuerpo? Este es importante destacarlo porque hay mensajes químicos que nos van a decir dónde reparar, dónde crear. Por ejemplo, en el caso del embarazo, les decía, estas señales se empiezan a enviar desde el útero y empiezan a mandarle a la sangre el mensaje y decirle, oye, necesitamos vasos sanguíneos nuevos, tenemos un nuevo ser, entonces necesitamos alimentarlo. Y entonces empiezan a crear nuevas conexiones de sangre para que lleguen más nutrientes al nuevo ser. En el caso, por ejemplo, de las heridas, pues obviamente las señalizaciones químicas se mandan para que se empiecen a crear nuevos vasos sanguíneos o a reparar los que ya existen. Estas señales pueden estimular tanto la reparación de vasos sanguíneos dañados como la formación de vasos sanguíneos nuevos. Entonces, es padrísimo este proceso y es un proceso total y absolutamente natural que lo tenemos desde que nacemos. Existen otras señales químicas llamadas los inhibidores de la angiogénesis que interfieren con la formación de vasos sanguíneos erróneos. ¿Qué significa esto? Ok, ahora imagínate que tú ya tienes una herida, ¿no? Bueno, no, vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que el bebé ya nació, el bebé ya nació, ya el bebé está fuera, ya se sacó la placenta. Debe haber mensajes que te digan ya hasta aquí, ya no podemos producir más porque entonces no dejarías de producir vasos sanguíneos nuevos y vasos sanguíneos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues son los famosos inhibidores. Es decir, donde te dicen que hasta ahí llegó. O bien, también se encargan de decir cuando no requerimos en algún lugar porque entonces estarían formando todo el tiempo vasos sanguíneos y entonces este te dice, no, 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 aquí no necesitamos, aquí no lo requerimos, aquí no es necesario. Bueno, son los inhibidores de la angiogénesis. Así que los vasos sanguíneos se forman solamente cuando y dónde son necesarios. Este es el mecanismo número uno, este es el mecanismo controlado, este es el mecanismo funcional, el que nos sirve, el que nos ayuda, el que es idóneo para nuestro cuerpo. Pero vámonos al mecanismo número dos. Retomando un poquito así como en breve, como un pequeño resumen, recordemos que la angiogénesis es la creación de nuevos vasos de forma controlada, de forma específica y necesaria. Ok, pero vámonos al mecanismo número dos. Algo que se llama la angiogénesis tumoral. ¿Qué es la angiogénesis tumoral? Bueno, consiste en la formación de vasos sanguíneos nuevos a partir de señalizaciones de células tumorales. Entonces regresémonos un poco al principio. Dijimos al principio que existen células malignas, células insanas que se nutren de la basura, que se encuentran incluso hasta escondidas. Se dice que una célula maligna puede durar hasta un par de años escondida en tu cuerpo. Escondida me refiero a que una persona que se hace estudios regulares de su cuerpo, su estado general de salud, puede hacerse incluso estudios para verificar si hay cáncer y pueden salir negativos aun cuando ya existan estas células malignas ahí presentes. Y no nos damos cuenta de que están porque pueden esconderse, pueden camuflajearse y pueden mantenerse y nutrirse de la oxidación, nutrirse de los desechos, de las toxinas. Bueno, incluso ni siquiera de oxígeno, sino del dióxido de carbono, que es la, digamos, la toxina con la que nos podemos morir. Es increíble este proceso y cómo funciona. Entonces, ¿qué sucede en este mecanismo 2? Pues es una señalización engañosa. Células malignas, que están ahí escondidas, agazapadas, esperando en qué momento salir, se dan cuenta que son capaces de engañar. Y como al final siguen siendo células, pueden ser malignas, pero siguen siendo células, empiezan a mandar mensajes engañosos, mensajes donde le empiezan a decir a las células sanas y a la sangre, oye, soy un nuevo ser, necesito que me ayudes a crecer, necesito nutrición. Y empiezan a pedir suministro de sangre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el suministro de sangre? Porque ya quedamos que en la sangre se transportan los nutrientes y se transporta el oxígeno. Entonces, te lo empiezan a pedir y te empiezan a decir, oye, necesito sangre, necesito que me suministres sangre. Entonces, pasa este siguiente mecanismo. Déjenme poner aquí mi láser para mostrarles. Pasa el siguiente mecanismo. Está una célula maligna, bueno, perdón, existen varias células malignas que ya se agruparon. Me voy a regresar un momento. Aquí había una célula maligna, pero se agruparon. Ya se empezaron a hacer un grupito de células malignas. ¿Por qué? Porque estas ya empezaron a crear hijas, hijas insanas. Se empiezan a crear. Todas estas que están aquí alrededor son células sanas, son células normales. Estas que se aglomeraron y que ya se unieron, ya son un tumor. A lo mejor este tumor mide lo que la punta de una pluma. O sea, puede ser milimétrico, ¿no? Podemos hablar de un milímetro, dos milímetros, una cosa pequeñita, muy pequeñita, pero ya es un conjunto de, ya son un grupito de células. Entonces, ya es un tumor. Probablemente este todavía no sea un tumor maligno. Es decir, no es un tumor sano, no debería estar, pero tampoco es malo aún. No crece, ahí está, está escondido, está tapado, está contenido. Pero entonces, después empieza a pedir sangre, empieza a mandar mensajes engañosos y empieza a pedir sangre. O sea, al pedir sangre, empieza a verse como este, ya empieza a pedir que se conecten. Y si te das cuenta en esta imagen, estas células ya se empiezan a separar, ya no están juntitas, porque se va a quedar un grupito ahí, pero otras de estas células van a empezar a irse a otra parte, que ahorita vamos a explicar cómo es. Entonces, en esta imagen ya vemos al tumor formado. Insisto, puede ser un tumor de un milímetro, dos, chiquitito, casi imposible, más bien prácticamente imposible de detectar. Pero ya empezó a mandar mensajes. Estos mensajes son estas, digamos, marquitas verdes. Son mensajes, son mensajeros químicos que está mandando. Y entonces está diciendo, soy un nuevo ser, necesito sangre. Si la sangre, si el torrente sanguíneo, si el proceso angiogénico lo reconoce, va a empezar a mandar las conexiones de sangre, va a empezar a crear angiogénesis, es formar angiogénesis, es decir, producir vasos sanguíneos nuevos que se van a conectar a ese tumor. ¿Qué va a empezar a obtener ese tumor de beneficio? Bueno, pues el suministro de sangre oxigenada, el suministro de sangre nutrida. Y entonces, en ese momento, si estas células vivieron y crecieron con desechos y basura, ahora con los nutrientes nuevos, con nutrientes buenos, pues evidentemente su crecimiento va a ser muchísimo más acelerado. Y es aquí donde éste se empieza a conectar, empieza a pedir sangre, empieza a exigir, engaña al cuerpo, le hace creer que son células sanas, que es un nuevo ser, y por esta razón lo empieza a suministrar. Y después de eso, estas células o este tumor ya no queda feliz, y dice, ah, caray, pues esto ya me gustó, entonces ahora quiero tener otros tumores. Y empieza a mandar células insanas a otro, por el mismo torrente sanguíneo, a otras áreas del cuerpo. Lo que se conoce como la metástasis. Se empiezan a ir a otras áreas del cuerpo. Entonces, obviamente esto es una forma de explicarlo de forma muy sencilla, pero el proceso bioquímico dentro es muy complejo. Sin embargo, básicamente este es como el proceso más simple de entender. ¿Por qué es importante la angiogénesis cuando se trata de cáncer? Bueno, pues el crecimiento de la, el crecimiento, la diseminación del cáncer tiene que ver justamente primero con esta célula maligna que engañó, que produjo mensajes engañosos para que le suministraran sangre. Número dos, se suministra la sangre, se le empieza a mandar la sangre buena, la sangre limpia. Las señales químicas que se estimulan, que estimulan la angiogénesis, pues son estos mensajes engañosos que le hacen creer al cuerpo que es un nuevo ser. Y literalmente para el cuerpo es como si fuera un bebé, lo empieza a nutrir. Así como en la placenta se empieza a nutrir y a crear nuevos vasos, así pasa con los tumores malignos. Por eso es que de un momento a otro crecen tanto. El doctor William Lee dice que un cáncer no es cáncer hasta que no se suministra la sangre. Es decir, las células malignas pueden estar ahí, el tumor canceroso puede estar ahí, o sea, de células malignas puede estar ahí durante años, pero no se, no es peligroso hasta que no se conecta a un vaso sanguíneo importante o a varios que lo suministren. Los nuevos vasos sanguíneos resultantes alimentan los tumores en crecimiento con oxígeno y con nutrientes nuevos. Y después se forma la famosa metástasis. Entonces, este, este mecanismo, esta imagen ya se las había mostrado antes en algún momento y ahí está. Es, es una forma, de alguna forma, una gráfica de cómo mostrar cómo puede ser, cómo se va llenando un tumor de los vasos sanguíneos y cómo se puede ir conectando y se van estos metiendo hasta el recóndito más pequeñito de ese tumor y le empiezan a dar esta conexión de sangre y obviamente, pues este a partir de ahí empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Cuáles son los tratamientos más usuales? ¿Cuáles son los tratamientos médicos más comunes con respecto al cáncer? Bueno, la quimio, la radio, la quimioterapia, la radioterapia, a veces ambas y a veces la cirugía. ¿Por qué la cirugía no es la primera opción regularmente? Pues porque depende de cómo se encuentre tu sistema. Si tú estás, si el tumor es muy grande, está invadiendo varios tejidos, a veces quitar ese tumor significaría cortar muchos tejidos sanos o también significaría que tampoco tu cuerpo está en las condiciones para aguantarla, porque si es muy grande y está peleando contra él, no puedes someter a una cirugía porque a veces no te va a dar para la recuperación. Entonces, a veces hay que dar primero la quimioterapia, que es un tratamiento químico, pastillas regularmente o inyecciones, la radioterapia, que es con la radiación, para hacer más pequeño al tumor y después poder hacer cirugía para quitarlo. El problema es que entre la quimio y la radio, la mayoría no son selectivas, o sí son selectivas, pero no tan precisas. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que si tú das radiación, por ejemplo, en la cabeza, porque hay un tumor en la boca, pues va a destruir muchos más tejidos, no solamente el tumor, también va a destruir tejidos sanos. Y esto es justamente lo que el doctor William Lee explicaba y decía, el problema de esto es que la quimio y la radio nos ha funcionado, nos ha ayudado a sacar a muchos pacientes del cáncer, pero también es cierto que ha sido tremendamente invasivo y que ha lastimado más, a veces en algunos casos que beneficiado. Según la investigación del doctor Lee, el 40% de los pacientes tratados por cáncer mueren por tratamientos, por el tratamiento y no por la enfermedad, porque también destruyeron células sanas, porque también destruyeron células inmunológicas sanas. Entonces, se convierte en un tema muy complicado, porque la persona entra a tratamiento de quimio y radio y entonces su médico le dice, no puedes tomar ninguna vitamina, no puedes tomar ningún nutriente, porque el cáncer se va a alimentar de él, justo por este proceso que mencionamos, justo por esto es a lo que ellos se refieren. Pero por el otro lado, dices, no tomes nada porque estás nutriendo al cáncer, pero por el otro lado estás súper desnutrido y tus células sanas no tienen con qué pelear, no tienen con qué defenderse, no tienen, ahora sí que van a la guerra sin fusil. Entonces, aquí hay una controversia importante donde muchos médicos dicen, no, no, no se tome nada, no puede vitaminarse, no puede ta, 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 y suena muy lógico, pero por el otro lado hay muchas investigaciones donde dicen, no, 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 espérame, es que si damos los nutrientes correctos, si damos la nutrición óptima, no vamos a nutrir al cáncer, vamos a alimentar a las células sanas para que puedan pelear mejor que es distinto. Y justo es ahí donde viene el proceso. ¿Cómo funcionan los inhibidores de la angiogénesis? Les dije en un principio que existen dos mecanismos, el mecanismo de producción de vasos sanguíneos y los inhibidores. Y los inhibidores son los que te dicen, no, no, aquí ya no, ya el bebé ya nació, ya no tenemos por qué producir más, hasta aquí bloqueamos la producción de nuevos vasos sanguíneos. Esos son los inhibidores. Bueno, el doctor William Lee explica lo siguiente, dice, otra vez, retomando un poquito lo que habíamos explicado, la célula requiere de un pequeño aporte de sangre para seguir desarrollándose. Entonces, esa es una célula cancerosa que se convierte en un pequeño tumor, después se conecta a los vasos sanguíneos y empieza a recibir la nutrición de ellos. Pasado un tiempo, el tumor emite unas señales químicas para que se formen nuevos vasos sanguíneos. Y entonces lo empiezan a envolver, digamos, y los nuevos capilares rodean al tumor, estimulando su nutrición y crecimiento. Hasta ahí estamos hablando de la formación de un cáncer, de un cáncer potencialmente que va a crecer, de un cáncer que potencialmente va a desarrollarse. Pero si nosotros bloqueamos, o se hace el bloqueo de la circulación mediante, perdón, si se hace el bloqueo de la circulación, mata el tumor por falta de oxígeno y nutrientes. Es decir, si se corta el suministro de sangre, pues obviamente al ya no tener nutrientes, al ya no tener oxígeno, pues el tumor empieza a desvanecerse. Pero ¿cómo vamos a bloquear ese, cómo vamos a cortar ese suministro de sangre? Pues justamente esa es la terapia antiageogénica. Básicamente se requiere que se unan moléculas de señalización, tal como los factores de crecimiento endoteliales, vasculares a la pared de la célula y no lo dejan reproducirse. Es decir, mecanismos exactos que se pegan al vaso sanguíneo y en ese vaso sanguíneo no le permiten que se produzca. Los inhibidores de la angiogénesis son sustancias especiales para combatir el cáncer, porque tienden a inhibir el crecimiento de vasos sanguíneos en vez de células tumorales. ¿Qué es la diferencia con el tratamiento de radio y quimioterapia? La radio y la quimioterapia atacan a las células tumorales, pero también atacan a las células sanas. Cuando tú utilizas o cuando utilizamos los antiangiogénicos, detenemos la producción del vaso sanguíneo que nutre a la célula, no a la célula y por ende cuando no tiene que comer, pues se muere. O sea, si no tiene oxígeno y no tiene nutrientes es cuando se muere. Por eso la pregunta inicial es, ¿se puede matar de hambre al cáncer? Claro, quitándole el suministro de comida. Si le quitamos los factores de vida, que es el oxígeno y el nutriente, evidentemente sí puede morir de hambre. Ahora, ¿cómo se mata o dónde vamos a encontrar estos inhibidores? Bueno, el doctor William Lee en su clínica, durante años de investigación, donde ha atendido a muchísimos pacientes y ha sacado a muchos pacientes de cáncer que está en California, explica que gran parte de esos inhibidores los tenemos en la naturaleza, los tenemos en nuestra alimentación, esa alimentación que hemos perdido con los años, esa alimentación a la que no hemos escuchado, a la que hemos dejado a un lado por optar por comida procesada, por comida rápida, por comida instantánea, que hemos olvidado su origen y la importancia de su producción y la importancia de su proceso original, porque tampoco es lo mismo comerte una hortaliza que tú tienes en casa, que tú estás cultivando, que tú siembras, o de un lugar totalmente orgánico donde no existen fertilizantes y pesticidas, a la que te ven en el Walmart, que está llena de un montón de tóxicos, o sea, también desde ahí hay que recordar de dónde vienen. Entonces, él explica, por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo está un poco, no, bastante borrosa porque fue sacada de una presentación que él dio, pero se las platico. Este es un tumor que se llama glioma, esto que está aquí de su lado izquierdo, o sea, en la imagen del lado izquierdo es un glioma, es un tumor en el cerebro. El glioma está, todo esto que está alrededor, esto que se ve como un haz de luz, son los vasos sanguíneos que lo están alimentando. Son miles, miles, millones quizá. No estamos hablando de poquito, estamos hablando quizá de millones de vasos sanguíneos que lo están nutriendo, que lo están alimentando. Obviamente ese tumor no tiene ni la mínima intención de quitarse, de morirse, no tiene ni la mínima intención de retirarse porque se está alimentando a lo grande. El doctor William Lee demostró que al aplicar el resveratrol que viene de las uvas rojas, explica cómo al aplicar el resveratrol, que solamente es un antioxidante, se empiezan a inhibir y vean cómo está prácticamente en un digamos 30% de la cantidad original de vasos sanguíneos con la aplicación de resveratrol una sola vez. Fue directamente puesto al tumor. Vean cómo se inhibieron por completo los vasos sanguíneos y se dejaron de, o sea, se cortó, se cortó el suministro de muchos de ellos. Bueno, pues si nosotros aquí tenemos una lista de alimentos que nos pueden funcionar de forma extraordinaria, pues vamos a empezar a usarlos. Y la gran maravilla es que todos estos los tenemos en nuestros productos. Los tenemos en la línea de Manatec. Tenemos el té verde, tenemos las frambuesas. Hoy tenemos Manaverse con unas frambuesas deliciosísimas que además sabe riquísimo. Té verde que lo tenemos en Manatí, en Trucofie Americano. Moras que lo tenemos también en Manaverse, que lo tenemos en Fitaloe, que lo tenemos en Ambrotous Aho, que a lo mejor ahorita en este momento no está disponible, pero va a llegar. Arándanos, frambuesas, que son frutos rojos específicamente. Naranjas, uvas rojas, limones, manzanas, piñas, cerezas, que los tenemos en Fitomatrix, que los tenemos en Fitaloe, que los tenemos en Manaverse, ahí los tenemos presentes. Pomelo, nabo, que están en Fitaloe, vegetales chinos, col rizada, que está en Manaverse, frijoles de soya, que los tenemos en Plus, hongo maitake, que es primo totalmente del hongo shiitake, que también vienen ahí. Espera, me estoy leyendo aquí, dice, por medio de la inhibición del angiogénesis, ¿cómo nuestro organismo reconoce a que células restrinjan el suministro de sangre? ¿Tendrá el dato? Claro, es que recuerda que esos son mensajes engañosos, son mensajes engañosos de suministro de sangre que se fueron enviados. Cuando nosotros mandamos los inhibidores, inmediatamente el cuerpo sabe a dónde no tenía que haber ido. Evidentemente ya reconoció que esa es una célula maligna, que está creciendo y se está comiendo de ello muchísimo más, porque una característica importante de los tumores y células malignas es que tienen un proceso inflamatorio crónico. ¿Eso qué significa? El proceso inflamatorio crónico es un proceso de acumulación de toxinas. La inflamación se reconoce, el cuerpo lo reconoce a la distancia, porque es parte del sistema inmune. Cuando una célula cancerosa o un tumor está presente, hay un proceso inflamatorio alrededor. Siempre hay inflamación. Así es como más fácilmente reconoce el cuerpo que ahí está, que esa es parte de una situación no sana. Y entonces se va a empezar a reducirlo. Aquí la gran ventaja es que no solamente va a reducir células malignas, seguramente también tendremos células que aún están, digamos, sanas, que aún no están mutadas, pero que están inflamadas y que eventualmente pueden mutar. También se va a encargar de deshacerlas de ellas o evitar ese suministro de sangre ahí. El regalí es la cúrcuma, que son parte del manatí, por ejemplo, nuez moscada, zanahorias, tomate, cale, que los encontramos en Fitaloe. El ginseng, la lavanda no la tenemos tomada, pero sí la tenemos puesta en los productos de la línea Yud. Calabaza, perejil, ajo, cebolla, col de brusela, los tenemos en Fitaloe, cebolla y tomate. Entonces son algunos solamente los alimentos más comunes. Estamos hablando de alimentos sumamente comunes que tú puedes adquirir de forma fresca. Puedes comprarte unas frambuesas, puedes comprarte una cebolla, azahos, algo que comemos todos los días. Pero aquí el problema es que muchas veces estos no vienen en el origen que nosotros lo requerimos. Es decir, vienen contaminados, traen fertilizantes, traen pesticidas, semillas transgénicas. Entonces, aunque sí es importante comerlos, es importante buscar consumir mucho más de estos alimentos, también será muy importante que los podamos obtener o podamos obtener el nutriente desde la forma más pura, desde la forma más limpia, que es el nutriente concentrado y justamente es como los tenemos ya en nuestros productos. Esta es una gráfica justo de la que el doctor William Lee en su instituto lo enseña. Y él enseña en esta gráfica cuál es, digamos, el potencial angiogénico o antiangiogénico que tienen los alimentos o los medicamentos. Y él lo dividió en medicamentos anti cáncer, medicamentos comunes, o sea, que no son para el cáncer, que son para otra cosa, y factores dietéticos o los alimentos como tal. El primer, la primer franja en la gráfica que está de color negro muestra un vaso sanguíneo completo, digamos que es el vaso sanguíneo completo. Y en la parte de abajo te va mostrando quién es más antiangiogénico y quién es menos, ¿no? Según, y ahí viene según el color, es dependiendo si es medicamento común o alimento o medicamento contra cáncer. Curiosamente, la sustancia que más efecto antiangiogénico tiene es la vitamina E, que no es un medicamento y no es un fármaco contra el cáncer, es un nutriente. Y la vitamina E, nosotros la tenemos presente en nuestros productos, pero además la podemos consumir, o sea, la podemos consumir en los alimentos. Entonces, fíjense bien, curiosamente, según los estudios que él hizo, la cosa que puede ser el mejor apoyo contra el crecimiento anormal de vasos sanguíneos es la vitamina E. Le sigue el captopril, que es un medicamento para la presión arterial, que no es un medicamento anti cáncer, y esto todavía tiene efectos mucho más poderosos contra el proceso de angiogénesis, incluso por encima de algunos medicamentos contra cáncer. Los que están en franjas azules son los medicamentos anti cáncer y solamente está uno en las primeras líneas, que es el lenalidomide, ese es el de los primeros, pero no es el mejor, y es un medicamento anti cáncerígeno. Y de ahí, si te das cuenta, pues prácticamente la mayoría de los efectos antiangiogénicos son alimentos, son los que están en rojo, el chai, el jengibre, el glucosamina, té verde, la lavanda. Después encontramos dos medicamentos comunes, que son la probastatina y la dexametasona. La probastatina se utiliza para el colesterol, para bajar las grasas, y la dexametasona, que es un antiinflamatorio muy poderoso, corticoide. Los cítricos, que son parte de los alimentos, vegetales verdes, uvas, y bueno, básicamente, si te das cuenta, los que menos efecto antiangiogénico tienen son los medicamentos contra el cáncer, porque su efecto no es ese, su efecto es matar células, destruir células, no matar el origen, que es quien alimenta. Entonces, bueno, hasta el diclofenaco tiene mejores efectos antiangiogénicos, que el irinotecan, que es un medicamento anticancerígeno. Entonces, aquí él muestra en esta gráfica el efecto que tiene. Y entonces, finalmente, la relación importante del proceso antiangiogénico es que no solamente actúa sobre el cáncer, sino sobre varias enfermedades más, que es lo que les decía hace un momento. Este suministro de sangre que ha llegado de forma errónea, de alguna manera, a algunos sitios que no debería estar, cuando nosotros damos los elementos correctos, él va a inhibir esa producción donde no la requiere. Y justamente puede ayudar a mejorar muchos otros factores, como por ejemplo, la obesidad, los daños al corazón, la artritis, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, la infertilidad, entre muchos otros efectos. Y hoy, más que nunca, estoy convencida de que también en temas de COVID, total y absolutamente en temas de COVID, este es un factor importante, porque acuérdense que uno de los efectos más importantes del COVID es la inflamación. Y esa inflamación crónica va a ser, digamos, la alerta para que estos inhibidores puedan llegar al lugar correcto. Entonces, hoy tenemos grandes cosas que hacer, tenemos varios productos que podemos ayudar a mejorar estas áreas. y déjenme mostrarles un poquito de qué se trata, cuáles son los productos. ¿Cómo vamos a mejorar en varios aspectos? Bueno, pues primero tenemos que mejorar nuestro estilo de vida en general, reducir el estrés, reducir las toxinas, la exposición a la radiación, la genética y otros factores son elementos biológicos que van a propiciar que esto pueda pasar, pero si nosotros logramos reducir todos estos factores de riesgo, pues nuestra salud va a mejorar. Hay que apoyarnos en cinco áreas específicas, la suplementación, la regulación hormonal, nutrición óptima, modulación de estrés y el ejercicio adecuado van a ser factores fabulosos para ayudarnos con este proceso. Y en cuestión de suplementación, este es uno de los productos que acaba de regresar, ya está disponible a la venta, tú lo puedes tener ya, puedes hacer tu pedido ya. Esta es una sinergia sumamente completa de ingredientes que te van a permitir muchos efectos positivos. Primero que nada es el polvo de 12 vegetales y frutas, contiene variedad de minerales y vitaminas, contiene antioxidantes de muy alta calidad, contiene glucosinolatos. ¿Qué son los glucosinolatos? Son un tipo de ingredientes que salen específicamente de las crucíferas. Las crucíferas son todos los vegetales que parecen arbolitos, como el brócoli, la coliflor, la col de bruselas, que son como pequeños arbolitos, pues esos son los glucosinolatos. A estos se les han atribuido grandes efectos anticancerígenos, son capaces justamente de reducir la carga de células malignas. Favorece la digestión impresionantemente. Al tener tantos vegetales, tiene una gran cantidad de fibra. Entonces, una persona que empieza a tener dificultades para digerir los alimentos o para evacuar, este es un gran apoyo para disminuir todos estos procesos digestivos incómodos. Tiene un gran apoyo al sistema inmunológico, gracias a la variedad de vitaminas y minerales, van a dar un apoyo. Tiene vitamina E, tiene vitamina C, que son apoyos maravillosos para el sistema inmunológico, mejorando y activándolo de importante manera. Algunos de los componentes que tiene es el aloe vera, el alabigo galactano, que es nuestra molécula esencial en Manatec, las crucíferas como brócoli, col de bruselas, cal, col, coliflor, zanahoria, ajo, goma gratis, gatti, perdón, cebolla, papaya, polvo de jugo de piña, tomate, nabo, ajo, ah, sí, ya lo mencioné, y entre algunos otros también, también tiene piña. Entonces, estos componentes, pues es que, además de activar nuestro sistema inmunológico, activa la digestión y justamente tenemos una gran cantidad de aquí de los elementos antiangiogénicos. Entonces, es un gran apoyo donde incluso ya tenemos bastantes evidencias de personas que han mejorado bastante su salud a partir de este producto justo en esa área. Si queremos fortalecer nuestro cuerpo adicional, pues podemos ocupar algunos otros elementos como son el plus, el ambrotos, el omega, o finalmente con lo que tú lo quieras acompañar. Si tú lo quieres acompañar con productos como el aloe, productos como G.I. Pro Balance que para mí en lo personal me parece que es tremendamente necesario el sistema digestivo en estos casos, así como hemos platicado muchas veces de que el sistema digestivo es la clave fundamental para el bienestar integral de todo lo que entra a nuestro cuerpo, pues justamente si nosotros no manejamos un sistema digestivo limpio, también las complicaciones sistémicas son muchas. Entonces, un producto como G.I. Pro Balance, como Manaloe, como Manavent, que nos van a ayudar a limpiar todo el tracto gastrointestinal a partir de una nutrición completa, por ejemplo, podemos tomar muy bien Fitaloe con Manatí, con Tru C, en este momento con I-Star, podemos dar tantos beneficios y dar este empuje a nuestro sistema y ayudarlo a controlar, ayudarlo a encontrarse de nuevo, a que estos mensajes engañosos y malignos que mandaron células insanas, los pueda detectar rápidamente y se pueda deshacer justamente de estos efectos que no debían haber sucedido y podríamos ayudar bastante a mejorarlo. Dice, ¿esto lo puede tomar una persona con diabetes tipo 2? Total y absolutamente, uno de sus problemas más graves en las personas con diabetes es una inflamación crónica, entonces hay que apoyarlo ayudando a desinflamar, mejorando su digestión, mejorando su sistema inmune. ¿Le podría apoyar a una persona con infección? Sí, siempre y cuando recordemos que siempre que haya una infección hay que tomar un antibiótico recetado por su médico, aquí no podemos suplirlo, eso es bien importante siempre ser, por eso les digo que nuestra apertura debe ser amplia, yo siempre lo voy a decir es simultáneo, es simultáneo un tratamiento médico con un tratamiento natural, alimenticio que nos va a fortalecer ambas áreas, claro, si tú comienzas vas a tomar una suplementación de forma constante es más probable que no requieras un tratamiento médico nunca, que no te haga falta, más probable, no significa que nunca te haga falta, significa que hay menos probabilidades de que los requieras, ¿ok? en este caso el FITALOE, bueno, ¿se podría apoyar una persona con infección? Sí, junto con su tratamiento médico, si una persona ya está en tratamiento lo puede tomar, claro, por supuesto, va a ser un apoyo importante, lo puede tomar alguien que tiene síndrome de no absorción de nutrientes, específicamente qué síndrome tiene, pero sí, sí lo puede tomar, solamente hay que ver qué tipo de síndrome tiene para ver qué va a alcanzar a absorber, una persona con problemas renales lo puede tomar y que tiene alto potasio y mal el sodio, sí lo puede tomar, solamente, como se los dije en la conferencia pasada, hay que entender que el producto es apto para todos, el tema es que hay veces que la persona tiene requerimientos muy específicos, si una persona tiene requerimientos muy específicos, en ese caso sí sugiero siempre que lo consulten con su médico porque finalmente es quien sabe qué es lo que requiere con exactitud, sin embargo la cantidad de nutrientes que nosotros manejamos en vitaminas es bastante amplia y en cuestión de los minerales como el sodio y el potasio la realidad es que están dentro de los parámetros bajitos, entonces no tendría mayor contraindicación pero eso sí sería importante que lo consulte con su médico. ¿Hay algo en el intestino que no le permite absorber los nutrientes? Sí, pero habría que saber qué es, no sé si sea o qué tipo de síndrome sea, que es lo que hay que conocer con especificidad, pero bueno, sí lo puede consumir, puede consumirlo alguien con intestino permeable, total y absolutamente súper necesario, súper, súper, súper necesario junto con el aloe, G, hay probalas. Doctora, mi papá le ha detectado un enfisema pulmonar, tiene un tumor en el pulmón, se complicó con una infección en sus pulmones, ¿qué le puedo dar? Pues justo lo que acabamos de mencionar, preciosa, con eso lo vamos a apoyar, además de su tratamiento médico, por supuesto, hay que apoyar su sistema inmunológico, hay que dar I-Star, hay que dar Fitaloe, hay que dar Manaloe, hay que dar el Fitomatrix y todos los recursos nutrimentales en los que podamos apoyar, vamos a hacer grandes efectos. Dice, ¿para alguna persona que tiene manchas en la cara lo puede tomar? Sí, pero yo te sugiero que adicional a eso, el tratamiento de la línea de la piel va a ser también bastante efectivo. Ok, mis niños, pues, dice, doctora, y cuando de muy pequeños adquieren el cáncer y no tenía desorden alimenticio, ¿a qué se debe? ¿Cómo? ¿A qué se debe que le dio cáncer pequeño? Acuérdate que es entender que el cáncer es una enfermedad multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Que hay muchas razones, puede ser genética, puede ser medioambiental, puede ser emocional, puede ser hábitos de vida, son muchos factores. Cuando todos esos factores se juntan o se activan, en ese momento se puede detonar así tengas dos años de edad o así tengas cien años de edad. También es cierto, por ejemplo, a veces nosotros lo vemos de forma muy superficial, a veces vemos a la persona que come súper mal, que bebe mucho, que fuma, que siempre está estresado, que no come bien y no le da y uno dice ¿por qué no le dio? O sea, qué raro, ¿no? ¿Por qué es que sí se cuidaba? Le dio, bueno, pues porque a lo mejor esa persona que no come bien no se está cuidando hoy, pero no hay ningún otro factor alrededor. Quizá no hay ningún tema genético, quizá no hay ningún tema medioambiental, quizá todos sus factores su alimentación y quizá tiene poco tiempo y ahora sí que no le alcanzó, o sea, no fue suficiente para detonarlo, qué maravilla. Habrá otros que con mucho menos de eso su cuerpo sea menos adaptable y entonces no lo haya recibido bien y con eso lo puede detonar. Entonces, cuando hablamos de cáncer no hablamos de una enfermedad que da específica, ¿no? O sea, que da exactamente a tal persona. Estadísticamente nos dice quién tiene más predisposición, pero aún así no necesariamente le va a dar y a otra persona que tiene muchos mejores hábitos sí le puede dar porque es multifactorial. ¿Desde qué edad lo puede tomar? Yo te sugiero, mira, el sabor, tiene un sabor ligeramente como a brócoli cuando de hecho las cápsulas huelen. Entonces, a veces con los niños pequeños no sé, es un poquito complicada, pero si tú se las puedes abrir en un licuado en ponérselo en Manashek, lo puede tomar desde los 3, 4 años sin problema y después de los 12 años pues ya las cápsulas completas. Doctor, una pregunta, ¿embarazadas pueden consumir Fitaloe? Sí, a reserva de que tenga alguna indicación médica de algún nutriente en especial que no pueda. No, no hay ninguna contraindicación, sí lo puede tomar. Ok, mis niños, pues bueno, prácticamente con eso creo que estamos concluyendo y pues la verdad es que me parece que es un tema bastante interesante, creo que muchos pues tenemos conocidos, amigos, clientes que seguramente están pasando por una situación similar. Voy a tratar de subirla la brevedad al canal para que ustedes la puedan descargar después, la puedan ver y escuchar de nuevo. Si alguna parte no quedó muy clara, pues la puedan volver a escuchar. Así es que apoyemos a nuestro cuerpo en todos los sentidos, démosle la mejor nutrición y fíjense que ayer platicando con una asociada que se llama Xochitl Martínez, seguramente muchos de ustedes la conocen y nada más les quiero compartir esta historia. Rápidamente con ella platicando, me dijo ella, es que yo, ella tiene un negocio, tiene un negocio adicional a Manatea, ella tiene un negocio, una tienda y platicando del COVID le decía, mira, qué increíble es que a estas alturas no te hayas contagiado porque al final pues tú la atiendes o tu esposo o tu mamá o tu hijo y no se hayan contagiado. Qué increíble es que a estas alturas no se hayan contagiado y justo ella me decía, sí, Lili, porque además pues ella tiene un daño, ella tiene bronquitis crónica o la tuvo muchos años y un tema de asma que ha atendido con Manatec bastante bien, se ha mantenido bastante controlada pero al final del día lo tiene. Y entonces me decía, ha sido increíble porque pues ya no hablemos de la gente, te cures, pero de repente el dinero, el producto entra, sale, o sea, al final el riesgo es altísimo y me dice ella, pero ¿sabes qué pasa? Que no, desde que yo conozco Manatec no hay un solo día, un solo día que yo no me tome mis productos, si no me tomo una cosa me tomo la otra, si tengo tres me tomo tres, si tengo cinco me tomo cinco, si tengo uno me tomo uno, pero no hay un solo día que no tome algo para mí y el día que yo siento que tuve una carga más pesada de trabajo o el día que siento que estuve más en contacto con algo, algo sospechoso, triplico las dosis. ¿Sabes qué me hizo darme cuenta o saben ustedes qué me hizo darme cuenta? Que, que ella se ama, que ella se ama y ella aprendió a amarse, que hoy no toma el producto como una obligación o no toma el producto como un, este, como un, ay, me lo tengo que tomar, ay, es que estoy ahí, ay, es que, o me lo estoy tomando porque quiero bajar de peso y todo, me toca la manteada. No, ella lo toma porque se ama y como se ama se cuida y como se cuida está bien. Eso creo que es el enfoque más claro que podemos tener, o sea, escucharla y ver su visión de cómo lo hace me pareció maravilloso porque aún todavía yo escucho a muchas personas que lo toman solo por, pues, porque me lo tengo que tomar, porque, pues, ya lo compré o porque, este, ay, la verdad se me olvidó hoy, pues, ya mañana y no lo haces porque te quieres, lo haces porque crees que es tu una obligación hacerlo. Ella lo hace porque se ama y eso es maravilloso. Entonces, pues, aquí está, aquí está la clave, eso se los quería compartir así brevemente porque me pareció maravilloso y bueno, pues, quería que ustedes lo supieran. Dice, igual en casa mi esposo y yo nos contagiamos de COVID y mi hija Andrea de 23 años no se contagió, qué maravilla, bendito Dios. Mis hijos no desayunan nada, ay, se me fue el mensajito, mis hijos no desayunan nada antes del desayuno, primero sus nutrientes, maravilloso. Doctora, puede decirle a mi papá en la malteada todas las, puedo, sí, darle a mi, sí, por supuesto, ahí se lo puedes dar todo. Así es, yo he regalado a mi familia algunos productos y no se los toma y qué coraje da, ¿no? Y qué coraje da que dices, bueno, se lo di con mucho esfuerzo y con mucho amor para que se sienta mejor y se le olvida. No, hombre, bueno, pues así no hay más que hacer que jalarle las orejas y si no se puede jalarle las orejas, pues no, no hay nada que hacer. Aquí esto es una decisión personal, esto es una decisión totalmente personal y es una decisión que tú tomas todos los días, es una decisión que tú tomas a diario. Tú decides amarte o no amarte, tú decides darte algo para sentirte bien o no dártelo, esa es una decisión total y absolutamente personal. Así es que, mis niños, pues con esto termino, muchísimas gracias, nos vemos el próximo lunes a las 8 de la noche, no olviden las distintas transmisiones que hay con nuestros asociados, hoy Germaine a las 8 de la noche y pues estén muy al pendiente de todo lo que viene. Dice mi esposa Marina y en ello tuvimos COVID y salimos adelante con Manatec, así es. ¿Cuál primera imagen? ¿Cuál primera imagen, mi querida Maritoña? Bueno, se las voy a dejar en el canal, no sé si esta es, les voy a dejar en el canal de YouTube la conferencia para que ustedes la puedan descargar posteriormente y la puedan escuchar. ¿Sale? Mis niños, cuídense, los amo, nos vemos prontito, cuídense mucho, nos vemos, adiós.